1177 Dale conmigo pa'lante Fumando las motas, tú sabes Yeah, 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 dale conmigo pa'lante Fumando las motas, tú sabes Yeah, 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 smoking gas, best believe Puffing on that Medellín Comiendo mierda with my team Huele como gasoline, in my jeans Pop the bottle, sip the lean Smoke the weed, set me free I wait like looking down on me like he a G Got a flow and really rep this thing Puerto Rico to the death of me Gotta hit him with that specialty Seguro que sí El nueve on me Fumando la tree Yeah, yeah, seguro que sí El nueve on me Fumando la tree Dale conmigo pa'lante Fumando las motas, tú sabes Yeah, 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 dale conmigo pa'lante Fumando las motas, tú sabes Yeah, yeah, yeah